Bienvenidos familia a otro video. Miren esa casota Bueno, que aquí está todo lleno de monte, pero Eso no es nada Mi tía tratando de abrir la puerta No, pero así estando en la vida real se ve más bonita todavía Porque cuando yo la vi en el video, cuando tú le hiciste el video Y dije, se ve muy pequeñita, no sé Pero mira, estamos viendo la casa de mi tía Inés Así creo que voy a hacer la casa mejor en San Manuel Algo así simple, me gusta así, bien simple Bien cabañera ¿Cabañera? ¿Cabaña? Bien cabañas, bien rústica, me encanta Así, algo simple, bonito Y mira, hasta los pollos están por allá No sé si ven los pollos ¿Ya lo abriste tía? Ah, no, apuro Déjame traer Oh my God, me metí a un hoyo Oh my God, me metí a un hoyo Jesus Christ Lo voy a poner aquí Día, me echaste todo en el pelo Oh my God, me metí a un hoyo Mucho, mucho más tarde Apenas está saliendo el solcito Ok, voy a tratar otra vez Ya que no No pude abrir No sé, no sé que está bien como Es todo rústico La abrí Lo he abierto Ya solo le tenía que seguir haciendo así Vamos a verla Vamos a verla Oh, es para adentro Sabes Ok 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 No, sí está grandecita I like it Me gusta Tiene potencial ¿Y no? Ah, mira las láminas de arriba Wow, qué lindo Con la lluvia eso estaría riquísimo Wow Wow Tal vez los pongo aquí en la esquina Miren con todos estos palos Se hace así como shelves Para poner like Las cositas de la cocina Porque yo todo lo que quiero Es un baño Tal vez un baño aquí Unos cositos para Tener las cositas de la cocina Una cama aquí Una camita Y es un mini Como un sillón Para, bueno Tener una cosa de sala Y después ya cuando salga afuera Ya podemos ver un Un anafre allí Uno de esos que quiere mi mami You know No, pero potencial tiene Está bien bonito I like it Mira, por ahí hay un pochito Mira, le sobraron láminas también Un poquito Y un montón de palos que hay aquí Ah, sí Y tal vez ponemos algo en el piso No sé todavía Si lo quiero de tierra o no Está bien bonito este palo aquí Para poner una maquita aquí Bien chiquitica Mejor le voy a decir Hola Adiós Le voy a decir hola A mi tío negro Ya que tiene Toda la música Para todas Pero miren que lindo Se ve en esta cancha Hicieron en una mini cancha Está lindísimo Oh yes Qué lindo está esto Wow Se ve bien grande No sé si se acuerdan Pero aquí estaban Unas casitas Por eso que hicieron esto Ya todo libre Vamos a ir a ver si mi tío negro Pero tiene un rastrillo Que nos presten por ahorita Para terminar de chapear El solar allí Para dejar todo limpito Porque para eso es lo que venimos Y para enseñarles bien rapidito Pues mi mami no la ha visto No pudo venir Con tantas cosas que hicimos Eso aquí es la casita De mi tío negro Está linda Esta cochita Wow Tiene bien suave el pelo Lo baña va Si Lo baña ¿Qué estás cocinando? ¿Qué estás cocinando? Un chica tío ¡Está! Ok ¡Gracias! 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 Le pueden subir a la casa de don Emilio Está al lado de la casa de mi tío Inés ¿Qué lindito? ¿Mirón? ¿Acas mío? Ok ¡Bum! Esta casa roja Ya le dije que me abrieran la puerta Me quería entrar y ver eso Bueno, aquí sí la veo más chiquita Está un poquito más chiquita, sí Pero está bien bonita Mira toda de roja Está lindo Y mira está enfrente de la cancha también Cuando vengan a jugar allí ¡I'm a cup! ¡I'm a cup! Ah no, aquí sí Aquí sí Una camita aquí Una aquí ¡Bum! Los chefs así No sé si han visto así como los Airbnbs Así yo tengo la foto en mi mente ¡Wow! Está buena esta puerta ¡Shit! Mírate con lo bueno Está bien bonita Y buen espacio Me gusta Así mismito la voy a hacer No se preocupen Todo con tiempo y con calma Pero linda está Me encanta Vamos a ir atrás Vamos a ir atrás Quiero ir a día atrás Donde estaba el niño A ver A ver qué estaba viendo Mírame aquí Aquí tiran un poquito más despacito Porque una de mis cosas también Yo quiero tener una pila Pero atrás Porque me encanta bañarme en la pila Y no Tampoco la puedes tener así Al aire libre Que la gente te está viendo O sea ¡Wow! Pero mira Tiene todo este espacio Está bien bonito Vamos a ir a ver el niño A ver qué está haciendo ¡Vamos a ir atrás! ¡Vamos a ir atrás! ¡Vamos a ir atrás!